Este mundo Y así vivimos siempre en el fango Opinando, siempre discriminando Pero yo soy distinta, no me van las caretas Por eso me dicen arrabalera Por decir que pienso, por mostrar quien soy Por eso canto este tango hoy Arrabalera Por decir que pienso, por mostrar quien soy Para eso canto este tango hoy Este mundo siempre anduvo mal El prejuicio primero y después lo demás Este mundo vive del que dirán Y no se muestran como son en realidad Y así vivimos siempre en el fango Opinando, siempre discriminando Pero yo soy distinta, no me van las caretas Por eso me dicen arrabalera Por decir que pienso, por mostrar quien soy Para eso canto este tango hoy Arrabalera Por decir que pienso, por mostrar quien soy Para eso canto este tango hoy Por decir que pienso, por mostrar quien soy